De nada sirvieron las súplicas de los habitantes del sector que le pedían al conductor del campero que no siguiera su camino, ante la amenaza de un derrumbe. Solo dos de los seis pasajeros pudieron saltar y salvar sus vidas. Es que a nosotros le rogamos compañero, no se meta. Un muchacho muy conocido, muy amigo. Me dijo, Bray, me saludó, le dije, ¿cómo está? Y le dije, mi hijo, eso está maluco, mi hijo, eso está maluco. Me dijo, pero será que me pasa? Le dijo, devuelve, será que el muchacho de la turbo se devolvió. La tierra lanzó el campero al río Tapias por un abismo de 700 metros. Los organismos de socorro solo han encontrado pequeños trozos del vehículo. El carro rodó demasiado, no se han encontrado absolutamente ninguno, ni ropa, ni todo lo que uno aspira a encontrar cuando hay este tipo de casos. Río Abajo continúa la búsqueda de los desaparecidos, todos ellos campesinos habitantes de esta región. Una vía alterna que comunica al municipio de Neira con Manizales. Río Abajo. Río Abajo. Gracias por ver el video.